En Teleempresas presenta Digitalizados, Millaray, Humberto y Juan Pablo. Junto al equipo en Teleempresas tiene una misión, digitalizar a los emprendedores de Chile. En cada capítulo iremos en ayuda de empresas que están en problemas por seguir funcionando sin entrar a la nueva era. Yo soy Pablo Spencer, trabajo en el área de venta y de nuevos proyectos en Spencer Gráfica. La oficina está funcionando hace más o menos 11 años. Todos los hijos somos dueños, los que trabajamos y los que no trabajamos somos socios del proyecto. Mira, nosotros dentro del mundo de la impresión tenemos principalmente tres áreas. Ya lo que es editorial, que son los libros, la folletería, todo ese tipo de proyectos. Packaging y desarrollo de proyectos para clientes, que son estuches, grandes formatos. Y después tenemos el área que es más chiquitita, que esa la tenemos hace relativamente poco, que son los productos de merchandising, que ahí hacemos lápices, llaveros, acrílicos, cosas de ese tipo. El papel que yo le paso, que es la orden de trabajo, y eso lo paso a la Paula y ella la va pasando con el trabajo a cada estación, por ejemplo. Esta orden de trabajo pasa por tantas manos que muchas veces se pierde. Es una de las problemáticas que tenemos. Una de las cosas que nos gustaría hacer finalizando este proceso sería sacar esa pizarra, pasar de lo análogo a lo digital. Trabajar con mi familia es gratificante, a pesar de que siempre hay roces y hay detalles. La raya para la suma es súper positivo, los veis todos los días. Y es lindo también poder ver que juntos hemos crecido y hemos formado esto. Yo espero que este proceso nos ayude, que sea fácil de usar, pero sí, yo estoy muy confiado. Hemos llegado hasta la comuna de Macul para conversar y conocer a la familia Spencer. Ellos llevan cerca de 11 años ligados al rubro de la imprenta. Es por eso que tienen Spencer Gráfica. Pero el equipo de digitalizados tiene una gran misión, conocer su historia y ver cómo lo podemos ayudar. La base quedó más chica. Sí, hay que achicar, hay que agrandar. Un poquito. Entonces hoy día, miércoles, jueves. Hoy día, hoy día sale eso. ¿Bernardita? Un gusto, Bernardita. ¿Dónde está Don Eduardo y dónde está Pablo? Pasa. Hola, ¿cómo están? Pablo, ¿cierto? Pablo, ¿cómo estáis? Un gusto. Igualmente. Muchas gracias, amigo mío. Ximena. Ximena, hola, ¿cómo estáis? Paula. Paula. Don William. ¿Y aquí? Don Eduardo. Don Eduardo, ¿cómo está Don Eduardo? Muy bien, ¿y tú? Bien, venga para acá para que lo conozcamos. ¿Cómo? ¿Cuántos años dedicado a esto? No, en 79 hasta ahora. ¿Y cómo nace la idea de estar en una imprenta y de trabajar? Suerte, un amigo volviendo de una beca a Alemania me dice que querí ser aprendiz de gerente de una imprenta. ¿Ya? Y dije sí, duré seis meses. Y de ahí me fui a otra beca, hacíamos los cheques lindos. ¿Cómo eran los cheques lindos? Los cheques lindos, el banco sonno, ¿te acordáis? Con vacas, con... Y ahí le empezó a gustar esta cosita de la imprenta. Es que entretenido. ¿Y cuándo deciden como familia también armarse y crear esta empresa? El 2010 termino yo con otra imprenta donde era socio. Ya. Y nos juntamos familiarmente, sobre todo con la vieja, dijimos ya. ¿Con la Bernardita? Sí. Y los cuatro niños somos socios en esta imprenta y la creamos el 2011. Estas son las colillas que yo pego de lo que sale de la OT, de la orden de trabajo. Le pregunto al cliente para cuándo lo necesita, más o menos, y yo saco la colilla y la voy pegando en los días que voy necesitando. Por ejemplo, estamos a miércoles, hoy día tenemos que entregar esto. Todo el resto ya lo tenemos más o menos listo y esto es lo que tenemos que entregar el jueves mañana. La pizarra es un calendario que me ayuda a organizar los tiempos de entrega. Hay cosas que por el día a día no las saco y se quedan pegadas, entonces alguien cree que el miércoles hay que entregar algo cuando ya se entregó. Entonces ahí se generan esas problemáticas. El proceso de digitalización para una empresa debe ser vista desde todos sus ángulos. Cuando estuve en la imprenta Spencer Gráfica, al tiro, al mirar su pizarra, noté que estaban en problemas. ¿Y podemos conocer las máquinas? Sí, claro. ¿Cómo funcionan? ¿Quién me ayuda aquí? ¿La Jimena? Partamos con la Paula para que te explique un poco cómo funciona la preimpresión. Yo manejo las máquinas. Pablo me entrega la OT, yo las recibo, descargo los archivos y proceso. O sea, yo quiero tanta cantidad de impresiones de tal cosa, vamos a imprimir un libro, eso es lo que ustedes hacen. La administración es una disciplina que ya los sumerios y los egipcios valoraban. Por ejemplo, para construir las pirámides. Con la expansión de los números árabes y la contabilidad a la luz del renacimiento, la administración crece. Se consolida en el siglo XIX para ser una disciplina fundamental durante el siglo XX. Y hoy, a través de diversas herramientas digitales, la administración es clave para el comercio global en el que vivimos. Y el impreso, luego de que la Paula lo envíe a ella, sale acá. Oh, mira, ahí está saliendo, ahí ya están saliendo los... Las tarjetas. Está impreso por los dos lados al tiro. Oh, por los dos lados. ¿Y ahora nos vamos a la guillotina? Y ahora nos vamos a la guillotina. Pero esto es todo pura tecnología. Es pura tecnología, tiene sensores para que uno se mete la mano, la máquina no funciona, viene con un computador para poner las medidas. Y ahí. Pero súper rápido, don Eduardo. ¿Puedo hacerlo yo, don Willy? ¿Sí? Ok, ¿qué tengo que hacer? No apretó, no apretó. Y ahora los dos botones juntos. Espérame, espérame. Estos dos botones. Apléntalos juntos. Uno, dos, tres. Y déjalos apretados hasta que vuelva arriba. Muy bien. Muy bien. Esto es espectacular. Perdóneme, pero en la otra imprenta esto no existía, don Eduardo. Eran menos seguras. Eran menos seguras. Ah, pero siempre existió así de tecnología. Sí, sí, sí. Por si no, no podía. No, por si no. Oiga, ¿y estos son los libros que ustedes hacen o no? Sí. ¿Listo? Yo siempre he querido saber cómo pega en esta cuestión. Bueno, es un proceso que se llama hotmail. Aquí tengo el interior de un libro. ¿Ya? Que es para dibujar. Entonces la persona le pone los monitos. ¿Ya? La tapa se pone ahí. Pone el interior acá. Ah, mira, se aprieta. ¿Lo aprieta? Lo aprieta. Aquí tú le regulas el apriete. ¿Ya? No te creo. Y ahí está listo, po. ¿Cómo estás, Jime? ¿Hace cuánto que conoce aquí a Pablo y a don Eduardo? Hace tres años. ¿Tres años? Tres años. ¿Y cómo ha sido trabajar acá en una imprenta? Súper. ¿Sí? Sí. ¿Y usted, su especialidad es las cajas? Las cajas y mi regalona. Aquella. La costura hilo. Hija. Ahí va. Ahí va. ¿Ya lo cosió? Sí, este ya está cosido. Ahí quedó listo. Quedó cosido. Qué increíble. Está súper bueno. ¿Y qué es esta máquina? Acento. Toma el alambre, hace el corchete y lo coloca. Oiga, ¿y esta máquina de qué año es? 47. ¿Del año 47? ¿Y dónde aprieta aquí? Una vez y lo suelta. ¿Pése no le voy a aprieta en el dedo, po, don Eduardo? Una vez dije bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Viste? Encuadre nada. Pero me quedó súper penca. Pero así se aprende, po. Así se aprende, sí, po. Pablo, un poco la problemática también de esto es, se pierde una hoja y ¿qué hacemos? ¿O no? ¿Quién perdió la hoja? ¿Dónde quedó la hoja? ¿Por qué no se hizo si la testaba? Pese a ser una empresa que tiene muchos años, tiene cero tecnología a la hora de tener toda la información respaldada. Entonces nos genera muchas veces conflictos, pequeños conflictos o tensiones familiares en ese sentido, o de repente con la Paulita o de repente con la Jime. Solamente tiene una gran pizarra con los papelitos ahí encima, lo que es peligrosísimo porque si alguien lo saca, ellos lamentablemente pierden toda la información. Las cosas que están en la OT muchas veces no se llevan a cabo porque simplemente no está. Me comprometo a conversar con el equipo de digitalizados, Pablo, Don Eduardo, para ver cómo podemos solucionar esto y así Spencer ahora, aparte de la tecnología en máquina, full tecnología a la hora de los pedidos. Spencer 2.0. Spencer 2.0, con Don Eduardo 2.0. Entonces yo me retiro, Don Eduardo, yo voy a trabajar ahora con la gente. Me refiero a la mano. A mí también me gusta. Don Eduardo, un gustazo, ¿eh? Al llegar a la empresa de impresiones Spencer Gráfica, noté que aquí había trabajo por hacer. Su necesidad de digitalización era algo notorio. Su forma de gestionar los encargos comerciales que se reciben claramente no son del siglo XXI, porque si sigue igual, un día todo se puede colapsar. Por eso, ahora comienza su camino para digitalizarse con Entel. Ellos son Monserrat Lecaros, Daniela Lorca e Inti Núñez, nuestros expertos que con su conocimiento ayudarán a los emprendedores a que ellos mismos encuentren las soluciones a sus problemas y así digitalizarse con Entel Empresas. ¿Cómo está equipo? Muy bien. Perfecto, tenemos un nuevo caso. Atención, la imprenta Spencer Gráfica. Ellos tienen muchas solicitudes de trabajo, pero trabajan solo con papel y pizarra. Pablo, de Spencer Gráfica, tiene un mensaje para ustedes, así que pongan atención, miren. Hola, soy Pablo Spencer, de Spencer Gráfica, y necesito ayuda para digitalizarnos. ¡Monce! Uff, la verdad que esta es una realidad, que tienen un montón de emprendimientos que hacen lo que pueden con lo que tienen, pero la verdad que ya no es suficiente papel y lápiz, la verdad. Mira, yo conozco un montón de empresas que no tienen bien testeado su proceso comercial. Spencer Gráfica está al límite con el crecimiento que ha tenido y por lo tanto es urgente que tomemos cartas en el asunto. En la nueva plataforma de Entele Empresas para poder digitalizarse, está lleno de este tipo de soluciones para poder acompañarlos y resolver estos problemas. De hecho, hay una solución que está perfecta para este caso. A ver. Spencer Gráfica debe entrar al ecosistema Sales Manager. El Sales Manager es la herramienta de Entele Empresas indicada para los problemas de Spencer Gráfica y sobre todo a Pablo. ¿Quién de ustedes, atención, quién de ustedes puede orientarlo? A mí me encantaría. Yo tengo experiencia en eso. Me gustó. Entonces, ¿estamos listos, Inti? Estamos acá en la ciudad de Santiago, comuna de Macul, y vengo a ver Spencer Gráfica. Al parecer tiene algunos problemas con su digitalización, así que a eso vamos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Pablo? Yo soy Pablo. Inti. ¿Cómo estás ahí? Bien. Hola, ¿qué tal? Eduardo. Eduardo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Qué bueno. Llegué aquí a conocer la empresa, pues. Así es. Buena idea. Como a salvarnos por lo que... No sé si de salvarnos, pero por lo menos mejorar las cosas que estés haciendo. Ayudar. Ayudar. Es la idea, es la idea. ¿Cómo los contactan? ¿Teléfono? Teléfono por mail. ¿O por mail? Sí. Bueno, también Instagram, pero muy poquito. Sí. ¿Ustedes toman el pedido? ¿Quién lo toma? ¿Cualquiera? No, principalmente yo. Tú lo tomas. Yo tomo el pedido, hago las cotizaciones y también después en el proceso abro la orden de trabajo. Esta es la orden. Claro. Entonces se va parchando con la bispasta. El problema es que después se pierde esta y se fue toda la información a la basura. Pero a ustedes cuando les llegaron, aquí hay una torta, ¿cierto? Sí. La torta va a estar en tres días. Eso es lo que a ustedes le prometen al cliente. Sí. Hay gente que pide las cosas más a tiempo y a ustedes por teléfono le dicen menos tiempo. Pero eso es así como al dedillo también. Hay gente que quiere en el día. ¿Cobra más por eso? No. Esta cuestión no está bien, porque al final todo eso que ustedes hacen es costo. Si usted ve un producto y le dicen que va a llegar en dos semanas y otro le dice yo se lo puedo tener en cuatro horas en su casa. ¿Paga más? Sí. Quiero verlo. Quiero ver cómo llega un pedido. A ver. A ver. Me llega lo que es de cliente, me manda el archivo y yo genero esto. Esta es la orden de trabajo. ¿Ya? La corto. Con un mecanismo moderno. Moderno. Completamente. Y esta colilla yo la pego donde el cliente me pidió que... Esta es la fecha de entrega. Esta es la fecha de entrega. ¿Qué pasa si yo hago esto, esto, así, empiezo y saco? ¿Se empieza a enrear un poco el tema de la fecha dentro? Mira, no es malo, es frágil. El rol de Pablo es ser el coordinador de toda esta máquina, tener la información, juntar la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Que se vuelve demasiado importante para la empresa. Si le pasa algo a Pablo, la empresa se cae. Es dependiente y además no permite ser eficiente en mirar, en aprender. Vamos a tener que seguir mirando, pero acá hay un punto crítico. ¿Estamos? Esto es Glosario en Teleempresas. Para poder digitalizarse, Spencer Gráfica necesita un servidor web, también llamado servidor HTTP, que es un ordenador compuesto de hardware de clase industrial, preparado y acondicionado para estar permanentemente conectado a una red de alta velocidad y sirven para alojar páginas web. Esto fue Glosario en Teleempresas. Ella es la señorita Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? La que está encargada de preimpresión. Le traigo el orden de trabajo, que está acá. ¿Por papel? Por papel. ¿Qué tomas ahí en la orden? Lo que es el pedido técnico, pero además el tiempo que él prometió. Generalmente no sabemos mucho de tiempo. A veces son cosas que son urgentes como otras que no, pero generalmente yo no sé exactamente para cuándo son. ¿Está bien o no? No. No, porque yo, para mí sobre todo, no, porque yo soy súper organizada. Mira, cada una de estas cosas va produciendo unos buffer, unos espacios de eficiencia que se podrían ganar y que al final son que tú podrías prometer mejores tiempo, menos riesgo, más seguridad, pero además tiene un impacto en los costos y un impacto en el ingreso. Bueno, a esta empresa lo que le pasa es que el proceso central es de pedidos, de venta y luego al seguimiento de qué es lo que le pidieron. Y ellos todo esto lo hacen básicamente sobre papel y eso lo que produce es que le hace perder información, poner en riesgo la empresa y los pedidos y depender muchísimo de las personas. Este es el papel precortado del tamaño estándar de las máquinas. Es como la bodega... De papel listo para imprimir. De papel inmediato. 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 ¿Cuánto papel hay? No sabemos. No, no sabemos. Papel cortado no sabemos cuánto hay. Es decir, a la vista, ¿no? A la vista. Completamente. Esos son libros que se entregaron la semana pasada. Ya. ¿Y esto? Y aquí tú ves, en la orden, ves todas las anotaciones que hizo el gallo que encuadernó el libro. Ah, con el diseñador lo que fueron ajustes. Y esta información, este aprendizaje, ¿dónde les queda después? En la hoja. Si se pierde la hoja... Ah, pero cuando se fueron los libros se pierde la hoja, ¿no? Sí, de la hoja. No, no. Yo los guardo, pero algunos. Este es parte de la bodega, es la primera parte de la bodega. Parte de la bodega. Sí. Mira, de hecho, la bodega está acá, la bodega está allá y la bodega está también en lenta. Y no hay nada anotado. No. Acá está el problema. Esta cuestión no puede funcionar así. Vamos a ver la última parte de la bodega. Vamos. Estamos llegando entonces a la bodega 3. Sí, claro. Aquí está la hoja. Este es como ya donde queda todo el pedacerío, ¿no? Sí, claro. Esa es pérdida de tiempo, de costo, merma, es un desorden. ¿Lo tienen claro? Sí. Sí. Hay oportunidad en este negocio, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, lugar a otro. ¿Pueden tomar esas oportunidades de buena forma? Sí, lugar a otro. ¿Los pueden tomar? Yo creo que no. Es decir, ustedes son un restaurante de 20 mesas y tú me estás diciendo que hay oportunidad de hacer 40 mesas. ¿Pueden llevar 40 mesas así? ¿El doble? Mira, con este modelo nosotros llegamos hasta acá. Ya. No tenemos la capacidad para hacer. Estamos topados. Esta cuestión no puede seguir así. La bodega tiene que tener inventario y el inventario tiene que ser digital. Y ustedes no pueden estar haciendo la matemática. Esto se hace automático. Y ahí sí pueden crecer al doble de mesa. Las herramientas que tiene que instalar Spencer Gráfica, una es tomar toda la columna vertebral de venta y esa herramienta es Sales Manager. Le va a ayudar a tomar la venta y luego hacer todo el seguimiento del pedido y tener la inteligencia de qué pasó ahí. La otra, para apoyar este proceso crítico de ingresos, es Chatbox, que no pierde ventas porque le baja la ansiedad al cliente. Ya, el primer paso abramos la página de Entel. Mira todas las cosas que hay, pero nos vamos a ir por este primero que es el Sales Manager. Administra, gestiona la relación con el cliente. Por lo tanto, tú partes, desde que te llega un orden de compra, que tú lo metes a una base de datos del cliente y después te empieza a quedar el historial. Ordena la información del proceso de venta. Tú sabes cuando pasaste un presupuesto o con quiénes... Te vuelve productivo. Y el precio es bien razonable. ¿Le gustó el precio? A mí también me gustó el precio. Así que les voy a dejar las tareas, básicamente cuatro puntos. Lo primero es que vean los tutoriales en la página. Lo segundo, crear los usuarios. No puede ser que esté todo centralizado en una sola persona. Lo digital te permite trabajar colaborativamente. Tercero, lo más doloroso, cargar la información. Y lo otro, ordenar un poquito la empresa también, por la bodega 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Que esta empresa confía demasiado en las personas, un poco el sistema es esclavizante. Segundo, no tiene un control exacto de dónde están los pedidos, cómo se toman. Y lo tercero es que no hacen aprendizaje. Y por lo tanto, no son capaces de tomar las oportunidades. Con lo digital, trabajamos más en equipo, aprovechamos los aprendizajes, podemos crecer de mejor forma. Yo por lo menos quedo súper contento, súper conforme con su visita. Y creo que es una luz de esperanza para hacer, en el fondo, Spencer 2.0. Estamos comprometidos en el cuento, nos va a costar al principio meter la información. Y después, con el tiempo, ya se empiezan a dar las cosas y nos va a dejar más tiempo para hacer otras cosas extras. El camino hacia una nueva forma de trabajar es parte de la nueva realidad de Spencer Gráfica. Este camino aún no termina. Vamos a ver lo que ha pasado con ellos este último tiempo. Nos reunimos acá para ver lo que es la aplicación que queremos implementar. Nos va a ayudar a organizar un poquito el taller, a no tener errores por desórdenes, que se nos pierde la orden de trabajo. Entonces, lo que queremos es que el día de mañana que esta pizarra desaparezca y que todo quede digitalizado en este programa. Porque así a nosotros nos va a ayudar a organizarnos y a ordenarnos en las tareas que tenemos en el taller. Pablo y su familia están viviendo un proceso que seguro modificará su forma de trabajar y de vivir. ¿Se acuerdan de las tareas que nos dejó Intio, no? Algo de ordenar, empezar a tomar inventario. Que nosotros en el fondo lo que tenemos que hacer es, uno, inventariar lo que ya tenemos para poder reducir lo que es la merma. Y lo otro es ordenar. Si nosotros no nos aplicamos y no le dedicamos tiempo a la herramienta, la herramienta no va a servir de nada. Una de las tareas que tenemos encomendadas es hacer el inventario. Yo iba anotando en el teléfono cuántas resmas tenemos de cada tipo de papel. Ya, este es un cuché de 200. Ya. Tenéis 6 resmas por 125 pliegos cada una. Más abajo tenéis un cuché de 100. Son 7 resmas. Cartulina blanco, 250. Ya. Aquí tenéis 200 tamaños. Mira, pasar del sistema análogo a este nuevo sistema digital, yo pensé que no lo iban a tomar tan bien. Pero creo que fue súper bueno. Hay cosas que tenemos que mejorar, pero del grueso encuentro que es una herramienta muy potente y que todos lo tomaron de muy buena forma. Llegamos nuevamente acá a Spencer Gráfica porque mi querido Inti le dejó varias tareas a Pablo y, por supuesto, a toda su familia. Primero, orden. Segundo, un inventario completo y también la utilización del Sales Manager. ¿Cómo le habrá ido? ¿Estará todo más ordenado o no? Bueno, llegamos. ¿Cómo estás, Eduardo? Me voy a poner esto. Póngase eso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues. Qué bueno. Oye, que se ve bonito, ¿eh? ¿Yo? ¿Usted también? ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo estoy? Bien, ¿y tú, amigo? Bien. ¿Todo bien? Un gusto verte. Igualmente. Oye, qué increíble cómo está todo esto. ¿Viste? Cumplimos. ¿Cómo está, Bernadita? Estamos terminando un trabajo. ¿Qué está haciendo? Estamos haciendo una faja aquí, pegando. Esto no se puede digitalizar. No, hay cosas que no se pueden... Hay cosas que se tienen que seguir haciendo a manito. ¿Cómo estuvo la avenida de Inti? Las tareas que te dejó. La verdad que súper bien. Nos costó que lo hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pelótenos. Si teníamos el desorden. Ya. No sabíamos cuánto papel había, entonces eso nos costó un poquito. Hubo que dedicarle tiempo a eso. Acá nosotros tenemos instalado el programa. Ah, mira. Este es el programa Sales Manager. Sales Manager. Es muy fácil y muy intuitivo. Lo que es pre-impresión es lo que le llega a la Paulita. Y eso lo vamos a ver después. Ella, cuando genera los vistos buenos, ya lo pasa al otro ítem. O sea, dice, está listo. Está listo. Lo mismo que estaba en la pizarra. Eso. Pegadito ahí. Exacto. Y esas órdenes de trabajo que teníamos que se perdían. Exacto. Este programa permite que todo se pueda unir hasta el producto final de entrega. Ah, sí. Hasta entregarlo finalmente. Ordenando. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Cómo funciona tu parte? ¿Todo bien? Todo bien. Me acuerdo la última vez que estuvimos aquí. Estaba lleno de papeles, ¿de acuerdo? Esta aquí era una cantidad de documentos que venían de la oficina de Pablo y que llegaban acá. Ahora tengo todo acá dentro del programa en el cual Pablo me manda los correos y tengo las órdenes de trabajo y acá yo las voy abriendo y voy viendo lo que tengo que ir haciendo. ¿Costó al principio o fue fácil rápidamente? Igual cuesta al principio, pero como yo soy joven y no tengo problemas con la tecnología, entonces me adapté súper bien. Eso es bueno, ¿eh? Sí, claro. También tengo otra herramienta que es súper chora, que dentro de la orden de trabajo tiene una especie como de chat interno. Entonces si un trabajo, por ejemplo, tiene algún tipo de cambio o la boleta me dice, ¿sabes qué? No hay papel para ese trabajo, yo lo puedo ver en ese chat y compro el papel. Claramente noté un súper cambio en Spencer Gráfica después de que se implementó y que se digitalizaron. ¿Por qué? Porque ahora todo lo tienen en línea. Ellos se pueden comunicar, cada uno de ellos sabe el rol que tiene que cumplir, cada uno de ellos sabe el documento, lo tienen ahí en el sistema, lo que hace que el trabajo sea mucho más fácil y que quede atrás esa pizarra de antaño. Aquí está mi amiga, la famosa pizarra. La famosa pizarra. Todavía con papelitos así, ¿eh? Todavía tiene algunos papelitos, papelitos antiguos. ¿Y los vamos a sacar ahora? Saquémoslos todos. ¿Está seguro? 100% seguro. Invitamos a la gente, ¿no? ¿Cómo está? Invitemos. Invitemos. ¡Pablita! ¡Pablita! ¡Venga, pues venga! ¡Don Eduardo! ¡Venga, compañero! ¡Bernardita! No, usted va a seguir... La Bernardita va a seguir trabajando. Sí, porque tiene harta pega la Bernardita. Como una manera también de cerrar este ciclo. Vamos a sacar entonces estos papelitos que van quedando para así empezar con toda esta digitalización. ¿Te parece, Spencer? Saque su primer papel. No, voy a sacar todo. ¡Ah, lo voy a sacar todo! ¡Ya! Ahí, ¿ves? Sacando los últimos papelitos. Y de esta manera decimos que Spencer Gráfica está... ¡Digitalizado! ¡Sacamos los papeles! ¡Muy bien! Spencer Gráfica ha cambiado bastante. Tienen la información y esto les ha liberado tiempo, los ha ayudado a pensar mejor la empresa y evidentemente están haciendo cosas que les van a llevar a crecer. La verdad es que debo reconocer que estaba un poquito asustado por cómo lo iba a tomar Don Eduardo, también Bernardita, pero me di cuenta que se les hizo muy fácil, que se adaptaron rápidamente también al software. Y atrás queda esa pizarra llena de papeles pegados y todo ese desorden que podía haber en la mesa. Y hoy día vemos que Spencer Gráfica 2.0 está 100% digitalizado. Proyectando como un Spencer Gráfica 2.0 en lo que es crecimiento, yo ahora me puedo dedicar, que siempre lo he querido hacer, a generar nuevas áreas de negocio. Cosas como productos propios, packaging, etiquetas para vino, y un sinfín de cosas que nosotros podemos hacer con la tecnología que ya tenemos. Podríamos decir que Spencer Gráfica está digitalizado. Así es. ¡Gracias!